¿Quieres escuchar otro rockcito? ¿Quieres escuchar otro rockcito o no? ¡Vamos a darle! ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas Estamos un día más con ustedes Acompañándoles con otra reacción Esta vez nos recomendaron a El Indio Esta es una canción de El Indio Solari Nuestro amo juega al esclavo Nos dijeron que está muy buena Mira, del 2016, mira la leyenda que es este pelado Vamos a verlo de una Porque no me lo quiero perder ¿Cuál es El Indio? ¿El que está ahí? La gorra ¿Locazo o no? ¡Qué loco! ¡Qué gara salir así, sabrá la vida! Con banderas, con todo ¡Qué gara! 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 Qué buena intro, cabrón Mira, 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 mira Qué buena intro Mucha tropa riendo en las calles Con sus huecas rotas cromadas Y por las carreteras valladas Escucha caer tus lágrimas Nelanciado Y por las carreteras valladas Nuestro amor juega al escravo Esta tierra que es una herida Que se abre todos los días A pura muerte a todo grado Violencia Llegar a todo Todo Tiene full variaciones este tema Ya voy contando 5 cambios de ritmo Es todo un personaje el indio solar No, yo no conocía la verdad El tema anterior vi que les gustó Conocido, full conocido Es que mira la gente como le recibe Respeto Cabrón Mira ese sitio, cabrón Mira, mira, mira Y aquí está el escenario Hijo de su madre Imagínate estar hasta acá ¿Qué escuchas? ¿Qué es lo que ves? De ahí se escucha Qué gara Es todo justo Adrenalina Uff En el plato No lo vamos a hacer Por los tipos Que vuelven a ti De tan soberbios Y despiadados Y despiadados Y despiadados Y despiadados Y despiadados Mira loco Esto es un mar de gente Uff Cabrón Esto es una ciudad Si Esta plena ¿En qué estadio cabe tanta cosa? ¿Qué saben las torrecitos? Eso si nunca he sabido loco Me imagino que no sé ¿Serán las cámaras? O sonido Sonido puede ser Si O staff Así para que no esté Como que todo aguantonado aquí Yo que sé Todos los guardias aquí Y acá no haya nada O no sé Puede ser Primeros auxilios Porque tanta gente Imagínate lo que es eso Esto se ve como de primeros auxilios Está demasiado No creo que es el sonidista Ah si, si, si No es el sonidista Definitivamente Lo creo que es Si La cámara no alcanza a captar Toda la gente Que está por allá loco Demasiado 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 Y quién, no sé ni quién soy yo aquí. ¿Dónde estás tú? No sé, loco. Por ahí. Yo estaba ahí al fondo. No sé. Qué buena entrada también. Full buena entrada. Sí. De una, de una. Me recuerda mucho al estilo de Michael Jackson, loco. Así que. Así que. Así que. Así que. Así que. Pues no se quedó así, paga ahí. Tres minutos, loco. No tiene el récord de eso, creo. La gente. Ah, tres minutos ovacionan todo. Y así mismo. Vaciona a Michael Jackson. Vaciona a Michael Jackson, loco. Qué cabrón, qué cabrón. Demasiado bueno. Una villena. Una villena definitivamente. Muy buena, muy buena. Amigos, espero que les haya gustado mucho esta reacción. Ya saben que nos pueden seguir recomendando más canciones del Indio Solari en los comentarios que les vamos a estar leyendo a todos. Y ustedes saben que yo soy Estefano, el es Kevin Campobeles, nos pueden seguir por Instagram. Los datos de ahí en la descripción. Porque esto es Space On. Capiche. Hasta la próxima. Corazón coreano.